¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Kuita Gaming, soy Patitodo y esto es Fallout 4. Estábamos en mitad de la misión de seguir el camino de las baldeosas rojas cuando nos hemos encontrado con lo que parece ser una base de supermutantes que puede presentarnos un problema bastante grave. Ahora bien, no podemos tampoco optar por el sigilo ya que tenemos que ir justo, justo, justo a la mitad de esa base, ahí, para mirar esto. Y hay un tío con un lanzamisiles, lo cual, pues es un nuevo tipo de arma que no nos hemos enfrentado hasta ahora. Habrá que ver cómo lo conseguimos, no va a ser sencillo, desde luego que no, no va a ser nada, nada sencillo. A ver, si intentamos acercarnos lo más sigilosos posible, tenemos que tener en cuenta además que no podemos correr. Y eso, pues es un lastre importante. Uy, es que fijaos, está patrullando justo por encima. Si le pudiéramos matar sigilosamente con un rifle de francotirador silenciado o algo así, pero no es posible. A ver qué hace en su patrulla. Este tío sigue por ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar... Mira, 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 está ahí. Ahora mismo no nos ve. Vamos a dejar aquí toda la chatarra que tenemos, que debe ser mucha. Esto no. Y por lo menos enfrentarnos con la posibilidad de movernos. Esto lo pondremos en el 7. Esta hasta que no lo mejoremos nada. Esto fuera. Y ya está. Aquí sí que tenemos un montón de mierda. Aquí tenemos un montón de mierda. Esto fuera. Este no es un lugar en el que convenga. Es que este tío, claro, es que ya decía yo. Este tío está forrado. Vamos a cogerle todo. Y a volver a hacer lo mismo. Vamos a ver. Y ahí está nuestro ataje del refugio. Que es lo que nos vamos a poner. A ver si no nos ven. Si. No, si las ha visto. Yo voy a correr porque me han reventado. ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojo? Pues eso no ha sido un lanzamisiles. Por cierto. Curioso la nave esa. Ahí a estrella. Y fijaos. Encima. Bueno, están aquí. No, no, no. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Es. A ver, por favor. Armas. No tenemos munición. No tenemos munición. No, es que esto era en el 8. En el 7 iba esto. Vale, ahora sí tenemos munición. Por cierto, esa mujer ha quedado un poco extraña. Hostia. Pues estaba ese tío muy dañado o esto mete más de lo que recordábamos. El problema es que todavía nos queda el señor del lanzamisiles. Que está ahí. Dos. Uy, uy, uy. Fijaos la vida. A ver, no, aquí tenemos un buen suministro de estimulantes. ¿Por qué? No. Hay saqueadores también por aquí. Dentro. Esta mira es terrorífica. Joder, que hostias mete ese tío. Vale, eso sí le ha hecho pupita. Eso no. Cuenta muchísimo más darle entre los ojos. En la cara, vamos. Hace mucho más daño. Pero esa vez no. No sé. A ver, cuidado. Todavía nos quedan dos. Por lo menos. Aquí parece que es donde... ¿Dónde está toda esta gente? Mírales, mírales. Mírales, mírales. What? No, 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 no. No. Joder. Joder. Vale, pues nada, vamos a coger cobertura. Joder. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que no estamos solos. Creo que no estamos solos. Ten cuidado. No te preocupes. Sigue unido. Casi todos. Creo que no me tiré una granada. Vale, ahí lo tenemos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder con los supermutantes, macho. Pues no, otra vez. ¿Crees que si no podíais iros, eh? A ver, Valentine. Vete de aquí. Valentine. Vete de aquí porque va a venir el capullo ese, explosivo. ¿Qué poco le hago? No sé. Vete de aquí. ¿Qué poco le hago? Vamos a tirarle nosotros también un poquito de medicina, ¿no? Porque Me parece el juego de las granadas Madre mía, como estamos Otro chute más Vale Vale, parece que nos han perdido de momento Vale Vale Estos están muertos Todos Problema Vale, ahora estamos ocultos Lo cual está bien Lo que pasa es que hay que ir ahí, justo Vamos a intentarlo A ver si se vuelve ahí No hay más remedio que cargarnos A ese por lo menos Que tal, Nicky, copón Y habría que cargarse a los demás Pero ese tiene el maldito lanzamisiles Hay dos Ahí está el del misil El del misil Me parece que está tirando abajo Ahí le trabajo el lomo No hay fallo Eso no entiendo por qué he fallado A ver si se va a su casa Mira, mira como asoma A ver, una, dos ¿Cómo fallo eso, tío? ¿Cómo fallo eso, tío? A ver, estoy dando la pared No Creo que se le han acabado Creo que se le han acabado los misiles Tío, no entiendo por qué no le doy No, una más Ahora Todavía nos marca peligro Vamos a seguir con precaución Y bueno, vamos a sacar A saquear este Fañuil Jal entero Y quedarnos con todo lo de los Supremutantes Así que cuando esté Volvemos Hasta ahora Bueno, fijaos dónde estamos Aquí Y vamos a probar Nuestra nueva arma Qué bueno Tampoco es que haga mucho Vamos a ver ¡Boom! Pues vaya mierda A ver Aquí quiero Quiero ver las La animación Que permita esto Me parece una mierda Va a ser un lanzo de misiones Pero bueno Ya hemos terminado con todo Así que Cuando esté Volvemos Hasta ahora Bueno, pues ya estamos Y además Hemos cambiado nuestro rifle De francotirador Por una versión un poquito más Preparada Tenemos un Un depósito de municiones Más grande Tenemos también más potencia En fin Está mejor Está mejor Tenemos también culata Así que el retroceso Debería ser menor Y bueno Pues A ver Cuidado Parece que hay enemigos Aquí Pero puede que sea aquí Están ahí Con un poquito de suerte No nos molestamos Por cierto Una cosa que no he hecho Es Investigar esto Que al final Es para lo que hemos venido aquí Perfecto Vale Vamos a seguir Por cierto No he guardado tampoco Vamos a hacerlo Y esto Parece que lleva Hacia allá Por aquí Y fijaos Fijaos Lo que hay ahí Arriba Tenemos La base De la hermandad Vamos a ver Más o menos Para donde cae Pues parece que por esta Zona Por este Apéndice Y esto sigue por aquí Y cuidado Porque aquí tiene pinta De haber un Un algo Que cae No tienes Por qué Miren hoy ¿De verdad quieres Que sea lo último Que veas? ¡Adiós! Me ha dado bien Vamos a ir con esto Y listo Tranquilamente Espero no haberme dejado ninguno Porque recorrernos esto otra vez Sería un poquito pesado 1R El rastro acaba justo En la iglesia Pues habrá que entrar En la iglesia Veremos Veremos Que hay aquí dentro Busca el ferrocarril Parece que hay más Por aquí abajo Lo malo de estos bichos Es que nunca sabes Cual está muerto ¿Te emocionas o algo así? Después de tanto tiempo Aún conserva La sensación De santidad Sí, bueno Estoy acojonado No sé por dónde me van a salir Me parece que por aquí No hay nada Vamos a ir enfrente Donde tampoco parece haber gran cosa Así que tendremos que ir A la parte de atrás No parece haber más Aunque parece que había Algunas catacumbas O alguna forma De entrar abajo Que no Que no he visto Vamos a ir Vamos a coger eso Vale Encuentra el ferrocarril Ferrocarril Vamos a coger nuestro Flamante francotirador Vamos a guardar Esto no sé si nos matará Francotirador O sea francotirador Ferrocarril Ferrocarril ¿Eso es el ferrocarril? Puede ser Busca el ferrocarril Eso puede ser Cuidado No Me caigo Ya está Me he liado No puedo Hostiaco Mira he sobrevivido Aún así vamos a cargar Y vamos a ver Si abajo Hay Alguna otra cosa interesante Me parece extraño Que aquí no haya nada Apenas esto La mano voladora Como no Esto es Esto es Lo que es que apropiado estar en una iglesia no se porque lo dudo bueno, no esta mal tenebroso si pudiera sentir escalofríos, aquí los sentiría todos te entiendo perfectísimamente no veo que se está jugando con el Synth equivocado gira pues no esta bien no nos acordaremos de todo lo que hemos sido encontrando no entiendo, vamos a ver a empezar otra vez madre mía, que dices y no hay otra manera pues voy a hacer una cosa voy a acabar el capítulo aquí me veré lo que lo que hemos llegado hasta ahora y nada, buscaremos la clave hasta ahora, chao, chao y nada, chao y nada, chao y nada, chao